Hola, buenas tardes, buenas tardes por Periscope y buenas tardes por acá por Facebook. Yo soy Frida Greñunda Guerrera. Yo soy Frida Guerrera y son las 19 horas con 2 minutos y es el 2 de junio del 2017 y pues desgraciadamente los números no se detienen. También tenemos situaciones muy, muy tristes, muy fuertes en los feminicidios registrados el día de ayer. Algo está pasando de verdad ya con la humanidad que no lo logramos entender. Por ahí, si quieren revisar, ayúdenos a revisar, a dar a conocer a que encuentre justicia Zenaida Pérez Ojeda. Es nuestra columna de esta semana en fridagrera.logspot.mx, en NSS Oaxaca, en Presente Diario, en Afondo Edomex. No he visto si ya la publicaron. También en la página de Fernanda Tapia también pueden consultar la columna. Y pues bueno, ojalá y nos ayuden a que se haga visible este caso, porque es necesario saber qué fue lo que pasó ese 28 de enero con Zenaida, una muerte muy llena de irregularidades, una investigación que no se ha concretado. Y pues bueno, feminicidio de emergencia nacional, primero de junio, 738. Y encuentran cuerpo de mujer enterrado en un patio, feminicidio número 23, en Baja California, en Mexicali. Enterrada dentro de un patio de una vivienda en la colonia Huertas del Colorado, se encontró el cadáver de una mujer que, presumen, tiene alrededor de 10 días de haber fallecido. Personal del grupo que atiende a personas desaparecidas llegó a la propiedad localizada en la avenida Tarayote, en la mencionada comunidad ubicada al oriente de la ciudad. La Procuraduría de, su Procuraduría de Investigaciones Especiales inició las indagatorias sobre el caso y logró dar con la mujer que aparentemente ya está identificada, pero no será hasta que tenga las pruebas de ADN que confirmen su identidad. Y esto lo tomamos de elmexicano.com.mx Y... Hola, Johnny, gracias. Y bueno, aquí es donde les digo que no entendemos. Mujer abusa sexualmente y mata a su hijastra. Feminicidio 20 en Coahuila. La triste historia de la pequeña Rocío, de apenas 6 años de edad, terminó en tragedia al ser víctima de agresiones físicas y sexuales que presuntamente le fueron provocadas por su madre adoptiva. La presunta agresora identificada como Yahaira intentó burlar la ley al hacerles creer que la niña se había caído dentro del baño de su casa y que se había pegado en la cabeza con el sanitario. Hasta el cierre de la edición han sido declaradas en total 6 personas, en su mayoría familiares de la ahora imputada, y revelan ante la policía que el martes 30 de mayo, por la tarde fueron de visita con Yahaira a su casa, ubicada en Valle de Charco 362. Luego de los saludos, observaron tendida en el suelo a Rocío, y al preguntarle a la mamá sobre lo que pasaba y el por qué estaba en esa posición boca abajo, con enojo y furia les respondió que no aguantó una supuesta caída que sufrió desde la mañana, que estaba chiflada y que ya tenía así una hora. Al pedirle a la niña que se levantara para que siguiera jugando, no respondió a ningún llamado, por lo que fue trasladada al hospital del niño de Saltillo, ya presentaba rigidez, pues había fallecido hacía dos horas. Los detectives de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al dirigirse a Yahaira, le notificaron que los resultados de la necropsia eran que la niña había fallecido a consecuencia de un golpe en el neumotórax y presentaba huellas de abuso sexual, por lo que era necesario declararla. La sospechosa terminó por confesar que Rocío no era su hija biológica y tenía con ella un año y medio y bajo su cuidado, y en proceso de adoptarla ya que no puede tener hijos con su esposo, quien se desempeña como operador de trailers. La menor aseguró la mujer es hija de una de sus primas. Fuentes extraoficiales de la policía investigadora revelan que el martes por la mañana la niña vomitó dentro de su casa y esto desató el enojo de Yahaira, por lo que la golpeó en el pecho y en esas condiciones la llevó al kinder. Por la tarde se le desvaneció en el suelo y jamás imaginó que la niña había muerto. El padre adoptivo ni siquiera estaba enterado de los hechos, ya que se encuentra trabajando en la ciudad de Aguascalientes. Qué triste y lamentable de verdad. Una pequeña, una niña, que debería estar siendo cuidada, protegida, pues por la misma mujer que supuestamente la iba a adoptar como hija, murió. Ahí está, de estos terribles asesinatos, feminicidios que nos hielan, nos llenan la sangre y nos hacen cuestionar en qué nos hemos convertido como seres humanos. Esto lo tomamos de www.nbinoticias.com y era potosina la mujer encontrada muerta en San Luis de la Paz. Tenía dos meses, desaparecida, feminicidio número 41 en Guanajuato. La joven de 29 años de edad había sido reportada como desaparecida desde el mes de marzo por su familia en San Luis Potosí. El cadáver localizado en la zona Cerril de las Inmediaciones de la Comunidad Cañada de las Riberas el pasado viernes 12 de mayo, se las comparto porque no la teníamos registrada, en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, ya fue identificado por las autoridades. Se trata del cuerpo de una mujer de 29 años de edad, la cual murió asfixiada según fuentes oficiales, se encontraba reportada ya como desaparecida. El nombre de la chica era Gabriela Elena Gutiérrez Delgadillo. Y pues bueno, ya fue identificada y reclamada por su familia. Gabriela Elena salió de su casa en compañía de dos sujetos amigos de ella. Posteriormente, ya en el mes de marzo, se comunicó con su familia y les dijo que se había trasladado a San Luis de la Paz para trabajar. Pero desde entonces ya no volvieron a saber de ella y levantaron la denuncia. Fue el pasado miércoles que los familiares la identificaron. Y esto lo tomamos de ZonaFranca.mx Identifican a mujer asesinada cerca de casa de oración, feminicidio número 42, en Guanajuato. Fue identificada como Nancy López Torres, de 29 años, la mujer localizada la noche del miércoles cerca de la casa de oración, próxima a la comunidad de Panales, Jamaica. Esto fue en Tarimoro, Guanajuato. Cuando presentaba un balazo en la cabeza y otro en la espalda, en el sitio los peritos localizaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Y pues bueno, esta chica fue trasladada al servicio médico forense y trascendió que junto al cuerpo se dejó un mensaje escrito donde se decía que la mujer supuestamente andaba con un hombre casado. por lo que se investiga lo ocurrido. Recuerden que así es, o sea, se tiene que investigar si fue su culpa de ellas. Triste y lamentable, ¿por qué? Porque se siguen justificando los feminicidios, se siga justificando la violencia, de hecho por las mismas autoridades. Y como lo hemos dicho también, yo creo que como medios de comunicación tenemos también que aprender ya a darle más énfasis al asesinato y no a la vida, o a qué se dedicaba, o si tenía novios, o si era casado, si no era casado. Eso le corresponde a las autoridades, pero obviamente para investigar qué pudo haber pasado, no para justificar que la hayan asesinado. Y pues bueno, eso lo tomamos de periódico-correo.com.mx. Dice, su madre quería que se rehabilitara, por eso la asesinó, feminicidio 49, en Michoacán, en Zitácuaro. La Procuraduría General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios de Mujeres, presentó ante el juez de control a una persona del sexo masculino por su posible participación en el feminicidio de su mamá, hechos ocurridos el pasado 29 de mayo. Y pues bueno, todo se debió a que este sujeto, el 29 de mayo, llegó al domicilio de la madre y la golpeó en repetidas ocasiones, provocándole diversas lesiones, hasta que ella se desmayó, posteriormente le prendió fuego y después huyó de lugar, falleciendo la mujer en los hechos. Y pues bueno, él ya está bajo el juez de control, esperemos que no lo liberen, que todo haya sido como debe de ser, para que no haya pretexto. Y el sujeto se ha liberado, todo esto lo tomamos de lapoliciaca.com, feminicidio 49 en Michoacán, feminicidio número 738 a nivel nacional, solamente en lo que va del 2017, de verdad es grave lo que está pasando y de verdad es triste que los números no se vean, que las vidas arrancadas de estas personas tampoco se vean. Y les comparto rápidamente, asesinatos violentos de mujeres 2017, México 192, son dos mujeres reservadas y condena la Comisión Estatal de Derechos Humanos el asesinato de dos mujeres inocentes, víctimas colaterales, recuerden, feminicidios, asesinadas violentamente 7 y 8 en Sinaloa. Y pues bueno, fue durante una balacera que estas mujeres pues perdieron, ambas perdieron la vida en unos enfrentamientos que dieron inicio entre grupos delincuenciales y posteriormente contra elementos integrantes de la base de operaciones mixtas urbanas, el presidente de la Comisión, José Carlos Álvarez Ortega, dijo que condenan estos hechos y exigen a la Fiscalía General, pero sobre todo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que implementen las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad a todos los sinaloenses. Y esto lo tomamos de viva la noticia punto com, recuerden, llevamos dos listas, dos listas de vidas arrancadas, obviamente asesinatos violentos que no tienen que ver con feminicidios y nuestra lista negra, vergonzante, ambas, pero de verdad el feminicidio, el feminicidio no, no sé, no sé. Hoy es los de junio, obviamente hoy pues tuvimos la oportunidad de buscarlas, estábamos un poco rebasados de trabajo, ya no pudimos buscar las mujeres y aprovechamos para buscar los dos días, esperamos que en el, transcurso de la tarde-noche no haya más y feminicidio de emergencia nacional 2 de junio 744. Joven mata a su madre y hermano en Las Ánimas, feminicidio número 3 en Aguascalientes. Terrible tragedia se vive en la comunidad de Las Ánimas en el municipio de Pabellón de Arteaga, esta tarde trascendió que Eric Daniel Asencio Váez de 18 años apuñaló a su madre Ana Rosa Váez Zamorano de 35 y a su pequeño hermanito Pedro Nahum Fierro Váez de 3 años. De acuerdo a lo que se logró conocer alrededor de las 14.22 horas, en el 911 se recibió el reporte de que en la calle artículo 16 en la comunidad de Las Ánimas estaba suscitando una riña familiar, en la cual un sujeto había agredido a una mujer y a un menor. Obviamente la policía se traslada y escucha los gritos al llegar al lugar el sujeto se dio a la fuga, se salió del lugar. Más tarde lo encontraron en una camioneta, estaba todo manchado de sangre y en un video que vi por ahí en alguno de estos medios locales decía que él no había dicho nada, que él se había dormido, pero pues estaba todo lleno, lleno de sangre, él se llama Pedro. No es cierto, Pedro era el niñito chiquito. Se pertenecaron de que la mujer identificada como Ana Rosa presentaba golpes en el cráneo y que presuntamente fueron los que le provocaron la muerte mientras que a unos metros de distancia se encontraba el pequeño Pedro de tres años de edad, quien tenía varias heridas en la zona del tórax que le fueron infligidas con un desarmador que incluso aún tenía enterrado y ya nada podían hacer por salvarlo. Esto lo tomamos de www.hidrocalidodigital.com Y de verdad, cuando ustedes escuchen algo que están oyendo o sea, yo no digo que se metan, pero en ese momento abrenle a la policía no podemos seguir permitiendo ya que esto suceda esto es demasiado allá en el cadáver desnudo de una mujer en Nomas del Sur feminicidio número 29 en el estado de Jalisco un feminicidio más se registra en Jalisco pese a la supuesta alerta de género que activó el gobierno del estado el año pasado siguen registrándose casos esta mañana el cadáver de una mujer desnuda fue localizado en el interior de una bolsa de plástico no se veía nada más que sus piernas desnudas a la altura de la rodilla se le veía como su ropa interior negra pero no había más, estaba cubierta de de la cintura para arriba con una bolsa negra y pues bueno, no dice más el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense y esto lo tomamos de JaliscoRojo.com y matan a mujer en Cerrito su feminicidio número 12 San Luis Potosí, señor procurador para que vaya a investigar la vida de la señora a ver si ella no se lo buscó, como dijo usted bueno, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí a través de la Policía Ministerial del Estado inició un protocolo con el protocolo de feminicidio el fallecimiento de una mujer en el interior de su vivienda ubicada en el municipio de Cerritos fueron los primeros minutos de este viernes los de junio cuando las corporaciones policiales fueron alertadas sobre un hombre herido por disparo de arma de fuego el cual se encontraba en la calle Zaragoza de la zona centro de dicho municipio con una lesión en la pierna derecha aproximadamente una hora después los agentes fueron informados sobre otro hecho relacionado con el primero donde una mujer había sido privada de la vida por lo que solicitaron la presencia de autoridades en un inmueble de la colonia Las Palmas al llegar al sitio el personal investigador tuvo a la vista el cuerpo sin vida de una mujer ya identificada de 29 años la cual presentaba sin prevista lesiones por arma de fuego y quien presuntamente fue agredida por su concubina se cuenta también con el testimonio de número de edad quien aportó datos importantes a lo acontecido el sujeto está prófugo y pues bueno vamos a estar pendientes también de este caso y esto lo tomamos del sol de sanluis.com.mx y en Tetla allá en cuerpo de una mujer en estado de putrefacción feminicidio número 8 en Tlaxcala una mujer de 32 años de edad fue encontrada muerta y en estado de putrefacción en el interior de su domicilio ubicado en la calle Zafiro de acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por el personal especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado la dama fue privada de la vida luego de recibir una lesión con un objeto cortante penetrante en el tórax fue su papá don David quien la encontró y quien solicitó apoyo ella se llamaba Elvia según el médico legista ella murió de choque hipovolémico secundario a objeto cortante penetrante en tórax y tenía alrededor de 8 días de que le fue privada la vida y esto lo tomamos del sol de clascala.com.mx y asesinan a la mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán feminicío número 50 en la entidad hasta el momento ignorados se ignora pero les voy a decir por motivos hasta el momento ignorados una mujer de 50 años fue asesinada a balazos en las calles de la colonia comunal Morelos ella se llamaba Edith C y tenía 52 se encontraba sobre la avenida Las Palmas en el cruce con Belisario Domínguez cuando un desconocido disparó en repetidas ocasiones en su contra no dice mal la nota la nota la tomamos de la voz de Michoacán punto com punto MX y mujer acribillada era directora de la UNITEC en Guadalajara feminicío número 30 en Jalisco una mujer la mujer asesinada a balazos la noche del miércoles en un restaurante de la colonia Jardines de la Cruz era la directora de la preparatoria de la Universidad Tecnológica de México UNITEC Campus Guadalajara informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado la víctima fue identificada como Yolanda Eguiarte Pérez y de acuerdo con la fuente consultada del cadáver presentaba al menos cuatro balazos se sabe que Yolanda Pérez no tenía problemas con nadie por lo que su asesinato causó impacto entre sus compañeros de trabajo y la comunidad estudiantil de la escuela preparatoria que ella dirigía Yolanda Pérez y pues esto lo tomamos de la letrarroja.com feminicidio número 30 en Jalisco una directora de la UNITEC no he visto hasta ahorita un comunicado de la UNITEC voy a buscar a ver si dicen algo feminicidio número 744 y ya que les interesa tanto la vida de las mujeres asesinadas pues ojalá ahí en la Procuraduría en Jalisco puedan responder qué pudo haber hecho esta mujer o qué pudo haber hecho cualquiera de las mujeres que le acabamos de contar hoy que le acabamos de platicar que fueron halladas asesinadas en las calles en sus casas qué hicieron para merecer esto y pues bueno con eso llegamos al feminicidio número 744 en lo que va del año asesinato violento número 192 del 2017 y parece ser que y contando recuerden ayúdenos estamos buscando dar con la identidad de esta pequeñita que fue dejada en Calles de Neza 16 de Marzo golpeada y asesinada más bien asesinada a golpes y violada una pequeñita de entre 4 a 5 años la niña las calcetitas rojas blusa verde pantaloncito tipo pants blanco dejado al lado de su cuerpo calzoncito amarillo botitas tipo bueno los zapatitos tipo botita de tela color negro y sobre su cabecita bueno más bien en su cabecita descansaba en una cobija de bebé no hemos podido conseguir la foto por favor ayúdenos ahí quien tenga contactos con la gente de la fiscalía del estado de México ayúdenos por favor porque pues parece ser que ellos tampoco les interesa saber quién era esta esta pequeñita saber si había hay alguien que la está extrañando saber qué pasó con ella porque nadie hasta el momento la ha reclamado qué pasó si esto pasó en su casa debe de haber un responsable si esto pasó porque a un drogadicto que pululan en esa fuimos a dar un recorrido hace unos días y es de verdad muy fuerte la cantidad de gente que vive en las calles abajo de los puentes y que tan fácilmente puede ser jalada una mujer una niña asesinada y y pues bueno bueno ahorita checo el celular pues ya nos vamos por Periscope mañana les comento vamos a tener al fin vamos a hablar con Wendy la mamá Wendy Vázquez la mamá de Luz Adriana Castillo Vázquez que desapareció de Ixtapalapa y después fue encontrada asesinada ya por ahí vimos una nota la universal pero mañana vamos a platicar con ella vamos a hacer la transmisión acá desde acá desde nuestro desde nuestro desde nuestro búnker hacemos la transmisión mañana les voy a estar molestando por ahí como por el mediodía un poquito más tarde como a las dos tres de la tarde para que nos acompañen y visualicemos juntos este caso ya hay una change org para firmar pedir justicia por Luz Adriana Castillo Vázquez pero mañana vamos a platicar con su mamá me voy por Periscope chao y por acá por Facebook muchas gracias a quienes estuvieron uniendo gracias Tony Rueda Carmen Barajas María Yolanda Guerrero Wendy Vázquez Jasmine Porras María Eugenia Zárate Alcalá Maru querida año sin verte pero qué bueno que tú ya me estás viendo una gran compañera psicóloga un abrazo grande Maru Laura Luque Felipe Esteves Ocio gracias Felipe Johnny Walker y pues bueno por acá nos dicen Felipe Esteves Ocio abrazo solidario gracias Tony Rueda dice cómo es posible que alguien daña una pequeña de tres o cuatro años ay Tony clandestino Camus Cabaña se acaba de unir bienvenido clandestino no se me van un poquito sus comentarios pero ya saben que siempre los revisamos y pues seguimos mal no aparece la luz al final del túnel y pues bueno muchas gracias a Aarón Fuentes Magda Noriega Tony Rueda Angélica Avilés Yolanda Barrey Laura Luque Gwen Mora Mami Selly Wendy Wendy Vázquez gracias Wendy María Yolanda Guerrero Leynad Romero Avilés como siempre muchas gracias Leynad Gisela Molina Midi Momo Kika Soas te extrañé ayer Kika pero bienvenido bueno que hoy sí estás gracias por estar Elizabeth Camacho Baki Daniel Bíos Chío Espi y dos personas más que el que no alcanzó a ver por ahí y Alberto Benítez muchas gracias muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros recuerden mañana los voy a molestar no para hacer visibilidad de feminicidios ya los hicimos hoy sino para por favor ayudarnos a que se conozca más el caso de Luz Adriana Luz Adriana desapareció de su casa era una niña que pues confió en que estaba viviendo en la ciudad de México una de las que era más segura ahora ya no es segura esta ciudad y simplemente desapareció ella fue encontrada el 29 de abril asesinada y su mamá su madre quiere justicia y ustedes nos pueden ayudar a que esto se logre hagan lo posible recuerden si tienen alguien conocen a alguien que haya padecido algún intento de feminicidio o una familia de una mujer que haya sido víctima de feminicidio acérquela con nosotros ya tenemos por ahí varios casos pendientes les decía al principio de esa transmisión empezamos a hoy perdón el día de hoy publicamos la perdón el ruido pero aquí el colaborador se está poniendo cómodo este y hoy publicamos la columna la vida quien era Zenaida Pérez Ojeda una chica de origen oaxaqueño que pues sus padres decidieron llevarla traerla a vivir al Estado de México hace 20 años vivían acá era una chica descrita por su familia alegre como todas todas las mujeres que nos han contado estas historias estas familias que se quedan desgarradas familias que simple y sencillamente ya no saben por dónde hacer niños huérfanos que se quedan ahí sin entender realmente qué pasó con su mamá simplemente como me decía Tadeo el hijo de Zenaida pues se murió y ya no va a regresar ya me voy los veo mañana gracias clandestino gracias a ti me dice gracias a ti guerrera un abrazo enorme los espero mañana les estaré por ahí avisando unos minutos antes para ver si nos pueden acompañar y hacer posible la visibilidad del feminicidio primero desaparición y posterior feminicidio de luz Adriana Castillo Vázquez ya me voy muchas gracias por haber estado con nosotros chao chau chau Gracias.